El potasio es un elemento abundante en la corteza terrestre, en las plantas y en nuestro cuerpo. De las proporciones adecuadas de potasio y sodio en el organismo, depende el equilibrio del agua dentro y fuera de las células, así como la regulación de la presión arterial. El potasio interviene en múltiples funciones vitales, como la producción de proteínas, el desarrollo de los músculos, es importante para la transmisión de los impulsos nerviosos, participa en la contracción muscular y en el control del ritmo cardíaco. En la enfermedad renal crónica, se pierde la capacidad para eliminar el potasio por la orina. En consecuencia, éste se acumula en la sangre. La acumulación de potasio en sangre tiene efectos negativos en la contracción muscular y en la función cardíaca. Usted puede sentir desde hormigueo y fuertes calambres hasta tener un paro cardíaco. El potasio es uno de los minerales más abundantes en el cuerpo humano. Se encuentra almacenado en los tejidos y en los órganos y circula en la sangre en concentraciones bajas, que se encuentran en el rango de 3.5 a 5 mil equivalentes por cada litro de sangre. Tiene muchas funciones, incluyendo mantener el latido del corazón, la contracción de los músculos y la transmisión de impulsos a través de los nervios. Este importante mineral ingresa al cuerpo únicamente con los alimentos y se elimina con la orina. Así, cuando existe una cantidad de potasio mayor a la necesaria, los riñones lo extraen de la sangre y lo eliminan por medio de la orina, manteniendo un delicado equilibrio. Sin embargo, cuando la función de los riñones es menor al 20%, estos son cada vez menos eficientes en eliminarlo. Lo que es peor, una vez que se pierde la capacidad de formar orina, la posibilidad de excretar potasio se pierde casi por completo. De esta manera, se presenta un fenómeno llamado balance positivo. El potasio se acumula en los tejidos y en la sangre, donde alcanza concentraciones tóxicas que pueden producir cansancio, debilidad muscular y alteraciones en el ritmo del corazón que pueden culminar con la muerte. Una de las funciones del hemodiálisis, que es un tipo de terapia sustitutiva de la función renal, consiste en extraer ese exceso de potasio. Esto se logra al hacer pasar la sangre a través de un filtro artificial, y la cantidad de potasio extraído depende de la cantidad de sangre que entra en contacto con el filtro y del tiempo que están en contacto. Sin embargo, la eliminación por este medio está lejos de ser perfecta. La cantidad que se extrae en cada sesión es limitada, y en promedio es de 300 milimoles. Además, los días en los que el paciente no se somete a hemodiálisis, prácticamente no hay pérdidas de potasio. Esto significa que para evitar su acumulación, también se debe cuidar la cantidad que ingresa al cuerpo con los alimentos. ¿Cómo podemos evitar entonces que el cuerpo tenga un balance positivo de potasio? En cuanto a las sesiones de hemodiálisis, éstas deben durar al menos 3 horas y media, e idealmente 4, y deben ser administradas 3 veces por semana. El siguiente elemento a considerar es la alimentación. La clave de una ingesta adecuada no consiste en erradicar el potasio de la dieta, sino en evitar los alimentos que lo contienen en grandes cantidades. En la siguiente cápsula, un equipo de expertas en nutriología revisarán las sugerencias y restricciones dietéticas de potasio para el paciente en hemodiálisis con lujo de detalle. Hola, ¿cómo están? Tengan un buen día. El día de hoy vamos a enseñarles 3 estrategias para reducir el potasio de su dieta y por lo tanto controlar el potasio en su sangre. La primera estrategia que debemos tener en cuenta es identificar los alimentos por su contenido de potasio. La segunda estrategia es conocer las técnicas culinarias para reducir el potasio de algunos alimentos. Y por último, la tercera estrategia, identificar los sustitutos de sal que debemos evitar. Hay tres grupos de alimentos que debemos evitar. Las frutas, las verduras y las leguminosas. Aún dentro de estos grupos, hay alimentos que tienen mayor cantidad de potasio y no los debemos consumir. Pero también hay algunos que su contenido de potasio es menor y por lo tanto podemos consumirlos. Hemos dividido los alimentos en tres grupos de colores para que podamos identificar su contenido de potasio. Los alimentos que se encuentran dentro del color rojo son aquellos alimentos que tienen alto aporte de potasio. Tenemos el brócoli, jitomate, nopales, aguacate, champiñón, lechuga y en general todas aquellas verduras con hojas de color verde. También encontramos los rábanos y la papa. Dentro de las frutas tenemos la papaya, la guayaba, fresas, tuna, kiwi, melón y naranja. Por último, las leguminosas están las lentejas, garbanzos, frijoles y también las alubias. Pasamos al grupo de color amarillo que son los alimentos que tienen un contenido medio de potasio. Por lo tanto debemos consumirlos con moderación. Dentro de las verduras tenemos berenjenas, zanahorias, pepino, calabaza, col y tomate. También en las frutas están la sandía, el plátano, granada china, toronja, uvas y mandarinas. Y por último pasamos a la mejor parte, que es el grupo de color verde. Grupo de color verde podemos consumirlo diariamente sin ningún problema. Tenemos las verduras que encontramos el germen de alfalfa, jícama, betabel, flor de calabaza, chile poblano, cebolla, chile jalapeño, pimientos, chayote, poro, coliflor, ejotes y chícharos. Y dentro de las frutas que sí podemos consumir encontramos la piña, manzanas, peras, tejocotes y arándanos azules. La segunda estrategia consiste en utilizar técnicas dentro de su cocina para reducir el potasio de aquellos alimentos que tienen un alto contenido de este. Para esto utilizaremos cuatro pasos. El primero de ellos es pelar, el segundo trocear, posteriormente remojar y por último coser. El primer paso consiste en retirar la cáscara de aquellos alimentos que lo requieren. En este caso para ejemplificar utilizaremos una papa y un pelador para quitarle la piel. Después de pelar, el segundo paso consiste en trocear los alimentos en pequeños pedazos. Aquí cabe mencionar que entre más pequeño sea el pedazo obtendremos una mayor pérdida de potasio del alimento. Aquí tenemos una pérdida de potasio del alimento. Una vez que tengamos los trozos pequeños de nuestro alimento pasaremos al tercer paso que consiste en remojarlos. El remojo funciona de la siguiente manera. Al sumergir el alimento en una cantidad suficiente de agua, el potasio que se encuentra dentro del alimento sale hacia el líquido que lo rodea reduciendo el potasio del alimento. La cantidad de agua que se debe utilizar para cada remojo deberá de ser 10 veces el peso del alimento que vamos a remojar. En esta ocasión utilizaremos media taza de papa. La colocaremos en nuestro recipiente y posteriormente agregaremos 10 veces la cantidad de agua. En este recipiente tengo ya medidas las 5 tazas de agua y las vamos a colocar en el bowl. La duración de este proceso deberá de ser de 24 horas. Durante este tiempo se cambiará el agua de remojo cada 8 horas. Otra cosa importante es que no debe consumirse el agua que se utilizó para remojar. El último paso consiste en cocer nuestros alimentos. Pasaremos el alimento a la estufa para colocar los trozos que hemos picado dentro de una olla con agua. Una vez que ya tenemos el primer hervor procederemos a quitar la olla del fuego para retirar el agua y poner agua nueva. Una vez que hemos cambiado el agua volvemos a poner la olla al fuego y esperamos a que el alimento llegue al punto de cocción deseado. Es importante recordar que este procedimiento solamente se puede utilizar dos veces por semana ya que aunque se reduce una cantidad considerable del potasio en el alimento no se elimina por completo. Si usted realiza esta técnica más de dos veces por semana es probable que el potasio se eleve a concentraciones mayores de las deseadas. La mayoría de los sustitutos de sal que se encuentran en el mercado son hechos a base de cloruro de potasio. El consumo de estos productos puede elevar el potasio en nuestra sangre. ¿Cómo saber si el sustituto de sal que utilizo contiene potasio? Es muy fácil. Deberá observar en la sección nutrimental si se indican los miligramos de potasio que contiene o bien en la lista de ingredientes si menciona algún derivado de potasio. Si el sustituto de sal indica que tiene potasio o bien no está especificado en el envase no lo consuma ya que no es seguro para su salud. La mejor estrategia de autocuidado es conocer qué le hace daño y qué puede mejorar en su alimentación para sentirse mejor. Al principio puede parecer que son pocos los alimentos que puede comer pero con la ayuda de su nutrióloga diseñe su plan de comidas y amplíe y disfrute sus opciones de alimentación. Recordemos las tres estrategias que hemos aprendido hoy. Número uno, identificar los alimentos por su contenido de potasio. Número dos, utilizar las técnicas culinarias para reducir el potasio de los alimentos. Y número tres, conocer los sustitutos de sal que debemos evitar. Esperamos que esta información sea de utilidad para usted y su familia y que la apliquen día a día.